Hola a todos, hoy os traigo este maquillaje que es muy rapidito, suele ser otro de mis maquillajes de cuando no se que hacerme al final recurro más o menos a lo mismo que es eyeliner y labio rojo, cuando no tengo así muchas ideas hago esto o el otro maquillaje que os dejo por aquí que ya os grabé como uno de mis maquillajes de diario o hago así ahumado o hago más este tipo de maquillaje entonces bueno pues es un vídeo en el que vais a poder ver un poco como he realizado todo el maquillaje con la base y demás y también el peinado que desde que cambié de look pues también es el peinado el que más suelo recurrir una onda muy ancha con efecto así un poco desenfadado que es lo que quería cuando me corté el pelo y parece que más o menos voy aprendiendo ahí un poco a peinarme así que nada os dejo con el vídeo y espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!